holis buenos días es lunes hoy voy a ir a oba que es la biblioteca pública aquí en amsterdam con mi novio que él va a terminar su tesis y yo voy a editar mis vídeos el outfit de hoy es el merch de taylor una falda este porque hace frío señores hace frío después de pasar los 36 grados de madrid estamos aquí a 15 grados o sea 20 grados menos es que se me ven con los audífonos es que tengo de fondo el nuevo álbum de charles también porque en noviembre voy a ir al concierto entonces para aprendérmelo ayer me terminé de night house mire a mí me había costado dios y su ayuda poder terminar esta o sea ese libro dos años me costó dos años y no saber lo que vivir en holanda escuchan el primer mes de cada mes de escuchar esta sirena es un test que hacen pero bueno hago un buen suave porque el ruido es horrible pero bueno en fin estas son las violas que yo compré no se acuerdan el primer blog y miren cómo están creciendo más lindas que son y bueno esta aún está creciendo está toda verde esta creció una flor y miren cómo va qué lindo ese color estaba bien o sea lo que pasa es que creo que es una planta un poco más tropical pero bueno y el resto están creciendo no han dado flores aún pero creo que las dan ahorita en junio o julio así que bueno ahí van y cargo aquí mi tote bag con la laptop y todo y nada let's go y después de dos horas fuimos a agarrar algo para almorzar en el supermercado alberghain blanco de quinoa con soja la soja de estas no se nos va a ir nada las soja beans a buscar la traducción y bueno unos vegetales en una focaccia de petroni y esta agüita de canela no se nos va a ir nada miren qué linda la vista que tenemos de este día aquí super linda y la biblioteca detrás hay un pelícano viendo mira ya se lo voy a mostrar el carajo este intentando ver si viene a robar comida para acá con nosotros que miedo te lo juro si 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 cállate siempre paso por aquí y me da mucha gracia probar este restaurante de comida griega y nos pedimos unos giros y de verdad que lo recomiendo 100% si estás en amsterdam son las 2 de la tarde del martes lo que pasa es que ayer se me acabó la batería justo cuando estaba en el restaurante este pidiendo comida que por cierto buenísimo no si ven algo colgado es porque es la falda que usé para tierra estuvo y bueno nada o sea aparentemente no la puedo lavar así que tengo que colgarla así que ya está colgada y ya por dos días pero bueno nada ahorita viene una de mis amigas y vamos a ir a con a almorzar juntas siempre les traigo algo y les compré a mi amigo a mis amigos como llaverito no es comiquísimo como super camp pero bueno nada me voy a terminar de arreglar me voy a echar esta crema que me compré que es de Siaja muy buena la verdad y bueno si nada bueno me cambié para unos shorts y este es el outfit o sea un poquito más cómodo capaz yo creo que debería plancharlos ignoran la cama es que tengo que hacerla pero si voy a planchar los shorts fuimos a un sitio cerca de mi casa se llama caravan y bueno me pedí esta ensalada de halloumi la verdad que muy bueno lo cool de caravan es que tiene una terraza súper chévere y me encanta sentarme ahí con mis amigos y chismear después de eso agarré un matcha y fuimos a the american book center a ver si encontrar algún libro cool ya regresé de estar con mi amiga y me compré un libro primero me compré esta tote bag del tamaño de un libro por favor es la cosa más cute que he visto yo en mi vida y me compré el segundo libro de a court of throne and roses pero este es a court of mist and fury o sea me leí este libro creo que hasta más o menos la página ciento y algo o sea online pero es que a mí me gusta más tener los libros así en físico y ahora tengo esta cute tote bag y bueno nada voy a terminar de leer que ya miren esto lo que me queda y esto es que estoy obsesionado ahorita y me hice un tecito de jengibre porque no me siento muy bien la verdad esto y bueno nada es esa época del año donde me da por leer full y después o sea entro en un coma literario como por dos por el resto del año o sea probablemente en esa a mediados de agosto ya no quiero leer más usualmente junio o julio no sé si es porque es verano es el clima la vibra está sentadito así con un buen clima y tomarte algo nice súper refrescante o algo me da por leer te lo juro pero después entro en un coma literario por el resto del año o sea son dos meses en el año que a mí me da por leer full que me leo todos los libros así y ya después es como que imposible agarrar un libro empecé a leer este libro ayer miren por dónde voy estoy loca miren miren a mí me encanta esta taza esta es mi taza favorita me quiero comprar una que yo vi en TK Maxx que es como de florecitas pero bueno me da fastidio ir a TK Maxx que es en el centro de centro mi show de cocina no mentira esto nada voy a hacer la cena y ahorita estoy cocinando las papas bueno perdón dios mío una gopro esto esto las papas para poder hacer puré de patatas voy a hacer una ensalada de tomate con feta de feta y tomate tomate y feta esa es valeria en el fondo diga hola esto porque voy a marinar el pollo con no sé lo voy a hacer porque lo de honey, soya y hierbitas especies no les pasa a ustedes yo que sé la gente que cocina aquí en youtube que les da asco cocinar algo en específico a mí lo que me da asco cocinar Valeria también para ti es el pollo yo estoy agradecida por tener un plato de comida yo no quiero que sea aquí controversial o algo pero es que el pollo crudo me causa no sé arcadas no sé por qué estoy poniendo pimienta chili flakes espérate sal rosada del Himalaya que no queda nada ya me da risa que reconoce como retrato a la bicha de la carvencita que risa y este es el pollo que mariné y ahorita lo voy a cocinar el plato final aquí está el pollo la ensalada pero bueno no le puse la salsa aún porque cada uno se la pone como quiere y el puré de papas me estoy lavando la cara con este no sé si puede ver a ver déjame ver de carácter es súper bueno miren o sea yo no puedo dejar de recomendar a la gente que hagan doble cleanser y sobre todo con aceites de verdad que mucha gente se asusta y entiendo por lo de el arme y todo eso pero siento que la verdad mi cara está mucho más limpia desde que hago doble cleans me salen pepitas o sea hubo un momento como en octubre del año pasado que no sé me empezó dar acné y yo no sabía como doctor porque a mí nunca me ha dado acné en la vida obvio después me di cuenta que era la skin care coreana que creo que mi piel no es compatible con ella plus el cera B cera B de verdad que es horrible me saca demasiadas pepas y yo no soy una persona propensa a tener eso muy afortunada lo sé o sea si me salen es porque me viene el periodo o porque he comido mucho chocolate cosas así pero usualmente mi cara es un poco lisa en particular porque yo tengo la piel muy seca hola hola buenos días tengo que ir a trabajar esto literalmente tuve que vestir en menos de 10 minutos porque me di cuenta que tenía que arreglar el video que voy a montar hoy en youtube así que puse lo mismo que ayer no pasa nada si somos outfit repeaters outfit repeaters pero con orgullo hola hola llegué a la casa del trabajo usted no se puede imaginar el calibre de ese mosquito que me pegó un pendejo susto anyway nada venía a mostrarles la camisao que me he comprado esto así rosada y es super cute es una camisa y tiene el corte oxford vamos a pedir creo que comida porque la verdad que no me siento bien para cocinar esto ay su madre que lo parió perdón esto ay mía que fea me veo ay dios bueno nada yolo no hay nada que se pueda hacer chicos hola 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 gracias hola está comido hasta aquí yes Tai's pidió pollo frito creo con arroz estamos bien separados porque tengo que terminar de publicar esto pero esta es la cena de hoy hola buenos dias Como pueden notar me estoy poniendo más enferma. Ayer fui al gimnasio, o sea, no grabé nada ayer porque la verdad que no hice mucho. Fui al trabajo, fui al gimnasio y regresé a la casa a dormir, porque estaba demasiado agotada. En la noche voy a ir con Tyson, me siento mal, a un café que se llama Jazz Café Alto, en el centro y es de jazz. Entonces vamos a arreglarnos y ponernos lindas, porque como tengo que ir a trabajar, quiero estar jazz todavía en pintada. Susanne Collins va a sacar un nuevo libro y Lionsgate va a ser un nuevo libro de los juegos, o sea, una película de los juegos del hambre y nada más y nada menos de Hey Mitch, o sea, tú, ustedes no saben lo feliz que estoy, o sea, adoro los juegos del hambre, se lo juro. O sea, es muy raro, pero es una saga muy especial para mí. Miren, estoy haciendo este match así porque lo intento hacer con la batidora eléctrica, que queda la pequeñita y no queda bien, entonces. Vamos a ir a arreglarnos, así que let's go and do our makeup. Estoy demasiado emocionada por el libro de que va a tratar sobre los juegos que jugó Hey Mitch e ganó. Spoiler o leer aunque sea ya a estas alturas, no sé si ya debería saberlo porque se ha pasado en las películas de los juegos del hambre y todo eso, pero, ay, no sé, no saben la emoción, ¿qué siento? Le tuve que escribir a mi amiga, la, o sea, una amiga que tengo desde Venezuela, que las dos leemos libros y las dos no leemos los juegos del hambre. Girl, o sea, qué emoción. No sé, es que, wow, me hace sentir como una adolescente otra vez, o sea, no sé. Lo único que falta es que Shadowhunters saque otra vez una película y una vaina así. Ya estoy en mi break ya y me compré una sopita de pollo, déjenme mostrarles por mi gripecita. A ver si así me siento mejor, aunque no hay mejor sopa de pollo de la que hace mi mamá, pero bueno, uno tiene que improvisar con lo que tiene. Ya salí del trabajo y estoy con Thais y vamos a ir a comer algo y después vamos a ir a un café que es de Jazz. Fuimos a cenar al restaurante Casa Perú y de verdad que es exquisita la comida y de paso tienes una vista super cool. Una ensalada de quinoa aquí y esto es yuca frita y ese es el lomo salteado de Thais. Be careful with the shirt Thais. Vamos de regresar a la casa, ya me bañé y todo, me quité el maquillaje. Esto estuvo chévere, estuvimos una hora y media y después de la hora y media hicieron un descanso, entonces Thais y yo decidimos irnos porque Thais está cansado, pasó todo el día trabajando su tesis y yo estoy cansada. Llevo, este es el tercer día seguido consecutivo de que estoy trabajando y mañana tengo que trabajar. Así que estoy un poco cansada y me duele un poco el cuerpo de ayer del gimnasio, entonces dije bueno mira. Estuvo chévere hacer algo distinto. Y bueno nada, esto no tomé ninguna gota de alcohol. Es mi tercera semana. Buenos días, esto ya me desperté y me arreglé, como siempre voy con prisas, este es el outfit. Y nos vamos a trabajar, me siento super mal hoy pero bueno no pasa nada. Vamos a trabajar, tampoco he desayunado, no he hecho nada, es un desastre, soy un desastre de verdad. Pero bueno, esto, hoy vamos a ir a trabajar y después tengo que ir, después trabajo voy con mis amigos, acá son mis amigos, a cenar con ellos. Say hello, bitch. Yes. And what else? Jace. No, Louie. Wow, that's like strong. Yes. But it's good also. It's a good side, the stronger, the better. Yeah, the better. Bueno, esto, Louie explicó que quesos eran y eran básicamente queso azul, queso de cabra y de vaca. Gracias. Leclair. 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 Olis, buenos días. Es domingo 9 de junio y es el cumpleaños de Thais. Happy birthday to Thaisy. Comprar unas cosas, a comprarle la torta y bueno, let's get this day story. Ok, me puse en camino a buscar la torta de Thais, fui a una pasticería francesa que está localizada en Bill de Dijkstra y la verdad que es súper buena. Compré un matcha porque no había tomado matcha en todo el día y no tenía leche y la abuelita de Thais me trajo unas flores más lindas a ella. En fin, me puse a desempecarme todo y a cocinar la crema de Philadelphia con ajo porro famosa de mi mamá para tenerla como pasapalo. Y esta es la crema, o sea, simplemente la cocinas con mantequilla y este es el pie de frambuesas, fresas y pistacho que le compré a Thais por su cumpleaños. Y después nada, cuando se fue todo el mundo, simplemente me puse a recoger y a cantar a Taylor Swift, obviamente porque sigo aún sin superar el concierto. Vamos a ir a cenar por su cumpleaños, así que vamos a ver dónde cerramos. Venimos a este sitio que es como comida peruana y colombiana, ella me pidió una arepa. La música del sitio era súper alta, así que tengo que hacer un bodys over. Thais se pidió una barriga que es como un plato colombiano, creo que es carne, en fin, y pedimos unos patacones. Y Thais me preguntó que eran patacones y yo le dije que era como una vaina de plátano. Aparte de eso, pedimos unas maltas poni, y en el que no me gusta más maldín, me puse que atravesar, pero no poni todavía bien. Hola, buenos días. Es lunes, este es el outfit de lunes. Tengo que ir a trabajar hoy. Esto, pero está cayendo el palo de agua. Voy a poner un impermeable. De verdad que menos mal que me dio por ponerme un impermeable, porque está cayendo. Madre mía, o sea, es que ni el palo me protege ya. Estamos cocinando el pescado. Ok, este es el plato. Vamos a ver si está bueno. Hola, buenos días. Es martes. Hoy estoy libre y son casi la una de la tarde y es que me estoy preparando. Voy a ir al gimnasio. Es que ayer me quedé dormida a las cuatro de la mañana porque estuve leyendo el libro que me compré, A Court of Miss and Fury. Y miren como voy ya obsesionado. O sea, estoy a punto de terminarlo y es como... Me encanta esta serie de... A Court of Miss and Fire. No sé cómo se llama. Bueno, acotar. La serie de acotar es demasiado buena. Creo que en el camino que voy al gimnasio me voy a parar algunas tiendas de segunda mano para ver un poquito de ropa para las vacaciones de verano. Así que let's go. Bueno, paré en Kilo Store en King Car Strat y la verdad que no me di cuenta, pero tenía un especial de que todo a cuatro euros. Entonces entré a probarme este polo súper rosado y básico de adidas que me encantó. Después encontré esta falda que estaba detrás de una falda así y me quedaba, me gustó. O sea, estaba emocionada. No, lo siguiente. Y después encontré esta camisa de Españolo que es de color fuxo. La cosa es que aquí se ve rojo. La verdad, muy feliz. Pero después me moví a otra tienda de segunda mano que se llama The Reese's Shared Store. Me probé este top. Era bellísimo, pero lo malo es que está demasiado grande. Y después encontré esta camisita así súper cute y capaz con un traje de baño bajo para el verano y eso se ve como linda. Me encanta el clima inestable en este país. Así el calor hace menos de 10 minutos. Una cosa que sí es constante aquí en Holanda es la lluvia. O sea, lo que diga el resto del mundo, la lluvia es constante aquí. Ahora sí, ya terminé de ir de shopping y ahora sí voy al gimnasio. Madre mía, empieza a ser un poquito de fresco. Bueno, no saben. O sea, esto se lo puedo mostrar rápido. Esta falda. O sea, he estado buscando por todas partes faldas así. Y a ver, o sea, es que yo empecé a ver en Pinterest muchos outfits tipo estos. Tendré poder ver outfits aquí y aquí. Y nada, o sea, lo que me gusta mucho, lo que sí veo es que eran como súper transparentes y podías ver. Entonces esta sí es transparente, pero es como más chill Porque tiene como un forro debajo De seda, bueno de seda no, de satín Entonces dije, perfecto Y estoy tan emocionada Que no tuve que ir a una tienda de fast fashion Sino que lo conseguí de segunda mano Y además es súper cool porque tiene Esta parte Que es de goma Eso quiere decir que la puedo poner un poco más Low rise si quiero Y todo eso, entonces estoy demasiado feliz Con el leque, o sea, con la talla O sea, todo Lo único que no la puedo lavar como tal Así que voy a tener que dejarla colgada varios días Y después lo que voy a hacer es que O la llevo a la tintorería O veo qué hago Bueno, este fue el vlog Semanal, perdón Espero que les haya gustado mucho Y me alegra que se hayan pasado por acá A verlo y a estar conmigo Y acompañarme Niña, si estás viendo esto, un beso y un saludo Te quiero mucho Y nos vemos la semana que viene ¡Duy!